Soy un camionero de Arizona y esta es mi oficina. Entrego alimentos, medicinas, suministros y esperanza. En tiempos de crisis, apoyo a nuestras comunidades. Pero todos los días veo personas que ponen vidas y familias en riesgo. Conducir distraídamente es mortal. Punto. Sé consciente, actúe con precaución y visita SherwoodRoadAZ.com Encuentre consejos sobre cómo conducir alrededor de los camiones. Este mensaje es patrocinado por la Fundación de la Asociación de Camiones de Arizona. Gracias por ver el video.